Hola, me llamo Emilio y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Os esperamos a todos y a todas el último viernes de septiembre a la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras. Vais a aprender mogollón de cosas sobre ciencia y muy especialmente sobre la ciencia y la tecnología espacial que hacemos aquí en Granada. Os esperamos a todos. ¡Gracias!